I sat in the morning, jumped out of bed And put on my best suit Got in my car, it's like a J Nuestra historia de un amor sangriento Comenzó cuando llegó él Catastrofé Mientras caminó con un grupo de muertos Te vi ahí vivo y fue algo que no me pude resistir Aunque tus amigos quieran matarme Sé que eso no es por tus celos Un amor más fuerte que el de Duarte y Belén Oh, si yo fuera un zombie No te podría comer I just want your heart Yeah, I don't want your heart I just want your heart Si yo fuera un zombie No te podría comer I just want your heart Yeah, I don't want your heart I just want your heart I don't want your body I just want your heart I just want your heart